Hola, entonces de nuevo, bienvenidos formalmente a esta nueva sesión del curso del grafeno de los aislantes topológicos, este mini curso. Lo que vamos a hacer hoy es continuar un poquito con el desarrollo, ya estamos llegando al final de esta serie de sesiones breves. Entonces, en la clase anterior vimos el modelo de Kein y Mele como uno de los modelos paradigmáticos más importantes del área. Y, bueno, buceamos un poquito en el modelo, en sus consecuencias, tratamos de enlazarlo lo más posible con el modelo de Haldane. Y ahora en esta clase lo que voy a hacer es iniciar con una breve recapitulación de eso. Y de ahí nos vamos a ir de dos dimensiones, vamos a abandonar esta tierra plana y vamos a subir a tres dimensiones. Y ahí entonces espero darles un sabor de lo que pasa. En el camino estamos dejando muchas cosas que son importantes, que por el tiempo no vamos a llegar a cubrirlas. Sin embargo, creo que si necesitaran en algún momento entrar y bucear más en los distintos temas, podrían hacerlo sin ninguna dificultad. Esencialmente pueden tomar desde donde dejamos y profundizar más. Les pido que en cualquier momento pueden interrumpirme, apaguen su micrófono, lo encienden en el momento que van a preguntar, y después lo apagan y me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, bueno, vamos a la clase de hoy. Me voy a desplazar un poquito. Entonces, ¿cómo va a ser la sesión de hoy? Esencialmente lo que voy a estar haciendo es primero voy a dar una muy breve recapitulación de algunos puntos del modelo de Keyn y Mele que vimos en la clase anterior. Después voy a ir a hablar un poquito de qué pasa con fases topológicas más allá de dos dimensiones, en tres dimensiones. Voy a mencionar un poco algunos experimentos hechos con ARPES, que es una técnica bien útil. Las siglas vienen por Angle Result Photoemission Spectroscopy. Es una técnica bien importante. Mucha gente, de hecho, hace la broma de que toda la física esta de estados topológicos, aislantes topológicos, no existiría si o no lo hubiéramos podido ver nunca de no hacer de las técnicas de ARPES. Así que voy a mencionar un poquito de eso. Y de ahí vamos a hablar brevemente de algunas cosas más recientes que tienen que ver con fases topológicas sin una brecha energética, sin un gap. Entonces ahí entra la física esta de los Biles y Metals, que voy a mencionar a título más bien informativo en la clase de hoy. Entonces vamos hacia la recapitulación breve del modelo este de Keyn y Mele que les contaba. Lo primero, recuerden que crucialmente en este modelo intervenía el acople spinórbita. Ese acople permitía un término de masa, o sea, un término que abre una brecha energética en el grafeno, que es diferente. Porque es un término que preserva simetría de reversión temporal. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre con el modelo de Haldane, que quiebra, el término que agrega Haldane quiebra la simetría de reversión temporal, en este modelo esa simetría está preservada. Y precisamente esa preservación de esa simetría es algo que en general es deseado. Porque en un material cualquiera, menos que el material sea magnético, esa simetría en principio está preservada. Y exactamente ese es uno de los puntos que uno le ha achacado al modelo de Haldane. Que al momento de requerir un término que quiebra simetría de reversión temporal, uno empieza a preguntarse, bueno, pero este modelo no va a existir en toda una familia de materiales por principio. Porque simplemente está quebrando esa simetría que uno sabe que está. Entonces, esa dificultad se remueve en el modelo de Keine y Mele por dos caras. Por un lado, esa simetría ahora está preservada y por el otro se provee un mecanismo físico concreto que existe en materiales que va a proveer de esa física. Y ese mecanismo es el acoplamiento espinóróbita del cual hablamos en la clase anterior. Ahora, lo que aparecen son estados que llamamos helicoidales. A diferencia de los estados en el efecto Hall cuántico entero, en el modelo de Haldane, que iban por un borde y por el otro en direcciones opuestas, acá estos estados son helicoidales. En cada borde hay estados contrapropagantes polarizados en espin. Entonces, esos estados son los que la gente llama estados helicoidales o helical edge states. Ahora, hubo otra propiedad más que discutimos en la clase anterior, que es que esos estados están protegidos topológicamente por esa simetría de reversión temporal. O sea, mientras esa simetría de reversión temporal se preserve, no vamos a tener términos de acople entre estos estados que están yendo por el mismo borde. Entonces, eso es algo que esbozamos una prueba para que ustedes la hicieran de nuevo y es uno de los puntos más importantes de la teoría. Kane y Mel en su paper, en estos dos trabajos que en realidad publican ese mismo año, en 2005, prueban además que si uno introducía acoplamiento spin órbita tipo Rashva, o sea que produce un flip en el spin que me pasa de spin up a spin down, mientras la intensidad de ese acople sea moderada, toda esta física se iba a mantener de alguna forma. Y eso también es algo que es bien importante. Bien, preguntas entonces que uno, hay muchas cosas que quedan en la superficie que todavía no cubrimos en esa clase. Yo acá simplemente voy a esbozar algunas preguntas como para que los que estén interesados entren en más profundidad. Lo primero, y es algo que también surgió durante la clase, es que pasa con el número de Chern en esta situación que es invariante ante reversión temporal. Entonces, si usamos las reglas estas que les conté para la curvatura de Berry, y uno tiene simetría de reversión temporal, uno lo que deduce es que el número de Chern tiene que ser idénticamente nulo. Entonces, como habíamos discutido en la clase anterior, el número de Chern va a dejar de ser un buen invariante topológico para esta fase que preserva simetría de reversión temporal. Entonces, vamos a tener que usar otra cosa. Una cosa de hombre pobre que a uno se le ocurre para hacerlo es, por ejemplo, pensar en un número de Chern por spin, si uno está pensando en un acoplamiento spin-órbito intrínseco, eso uno lo puede calcular, y ahí sí, cada uno da el número de Chern que corresponde al modelo este de Haldein efectivo asociado. Entonces, la física ahí se recupera. En términos genéricos, la gente lo que habla es de un invariante más complejo, que es el invariante que se llama Z2. Y, nada, yo no lo voy a cubrir en el curso, pero los que quisieran entrar en más detalle, les puedo dar referencias y pueden entrar ahí para entender un poco más en profundidad. Ahora, sin necesidad de pensar en invariantes más complejos, lo que inmediatamente sí puedo tratar de discutir es qué ocurre con la conductancia Hall. O sea, si estoy pensando en la conductancia ahora transversal que se genera debido a estos estados de borde peculiares que tengo en este modelo, ¿qué va a ocurrir con esa conductancia Hall? ¿Qué les parece? Claro, la pregunta entonces es ¿qué ocurre con la conductancia Hall en esta situación en la cual tengo simetría de reversión temporal preservada? Por tanto, el número de Charn es cero. ¿Va a haber conductancia transversal o no en una muestra de un material que exhiba este efecto? Muy bien, muy bien. Y David también dijo algo similar. Mira, efectivamente lo que ocurre es que al estar la simetría de reversión temporal preservada no hay una conductancia transversal, una conductancia Hall. Hay distintas formas de pensar esto como en todas las cosas que hemos hecho hasta acá hay distintas maneras de con los dedos darse cuenta de qué pasa. Una de las formas de pensar estas cosas es pensar que esa respuesta Hall, como bien decía Benjamín, esencialmente uno la piensa como una especie de movimiento ahora que está sesgado en una dirección o ocasionado por algo tipo campo magnético o similar. Pero lo que está de manera más abstracta a la base es generar una especie de movimiento quiral, o sea, un movimiento donde ahora en cada borde da distinto y ahora me muevo en direcciones diferentes. Esa quiralidad al estar preservada, esa quiralidad cuando la simetría de reversión está quebrada, está, porque ese quiebre de simetría induce la quiralidad. Ahora, al estar la simetría preservada, esa quiralidad no está. Por tanto, ese movimiento sesgado hacia un lado transversal no va a estar. Sin embargo, eso no quiere decir que en el transporte no lo vea. Otra manera alternativa de pensar esto un poco más, si quieren, pensando directamente más en lo que uno está calculando la base, recuerden que el paper este famoso, el TKNN de Dowless, lo que ellos hacen es muestran que la conductancia Hall se puede escribir en términos del número de TKNN. Entonces, el momento en que el número de TKNN se anula, eso se anula. Con los dedos uno lo que se da cuenta es que al no haber algo que induzca a quiralidad, ese movimiento transversal no va a estar. Sin embargo, en los experimentos, el hecho de que exista tanto orden en los estados, que estén estos estados que son contrapropagantes, que están en celeste y en rojo, estados que van en la dirección opuesta, en una configuración de seis terminales, la muestra está conectada a seis cables, que están numeradas acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Esto es la primera realización experimental de este sistema, de este aislante topológico en 2D, el paper este que les comenté en la clase anterior de Koenig. Esta es investigación liderada por Molenkamp en Würzburg. Y estos son resultados para, fíjense que lo que ven en el experimento no es la resistencia Hall, la transversal, sino que miran la resistencia cuando ponen corriente entre 1 y 4 y miden voltaje entre 2 y 3. Fíjense que la Hall sería, aplico la corriente entre 1 y 4 y mido el voltaje entre 2 y 6 o 3 y 5, pero acá en lugar de eso están midiendo el voltaje entre 2 y 3. Eso quiere decir que esto es una especie de resistencia longitudinal, o sea, a medida que me muevo a lo largo de la muestra. Y si uno hace una teoría de transporte simple para esto, que es algo que no hemos visto, así que no lo puedo hacer, podría usar, por ejemplo, la teoría del Andauer simple para este sistema, y uno pone estos estados helicoidales, así como están en el gráfico, uno puede ver que eso resulta en algunos platos bien definidos de esta resistencia longitudinal. Acá estas curvas difieren esencialmente en la temperatura. Fíjense que acá está en el caption de la figura, está la descripción, entonces fíjense que acá se describe un poco a qué corresponde cada muestra, pero lo importante es que en algún momento va a haber alguna especie de plató, pero ahora en la resistencia longitudinal, no en la transversal. La longitudinal, en el caso del efecto Hall cuántico entero, entre plató, adentro del plató es cero. Entonces esa uno no la miraba acá, es no nula, y tiene unos valores muy específicos que uno puede calcular con una teoría de transporte. Después, una nota para ser más justo, cuando estoy diciendo que hay platós o mesetas acá, tienen que mirar con mucho cuidado, esto está en escala logarítmica, o sea que estos que se ven acá como platós, en realidad son bastante más, hay más variabilidad de lo que parece en el gráfico. Pero esto entonces es como una nota, como para que tengan una idea de dónde ir a buscar una respuesta. Seguido de este experimento, la gente empezó a hablar de un nuevo estado de la materia, un nuevo tipo de materiales y sistemas. Fíjense que durante muchísimo tiempo habíamos estado hablando siempre de, a lo largo de la historia de la humanidad, habíamos estado hablando de conductores aislantes o eventualmente semiconductores, pero nos dejamos de lado todo este tiempo este nuevo tipo de aislantes, que son estos aislantes que llamamos topológicos. Entonces fíjense que esto esencialmente es una puerta de entrada a un nuevo mundo. Entonces, la importancia de eso fue enorme. Llegó muchos años después de las predicciones que les había estado contando antes. Ahora aparece, fíjense que en contraste con lo que les contaba del efecto Hall cuántico entero, acá lo que aparece como elemento central es el acoplamiento espinórbita. Una gran ventaja respecto de las situaciones en efecto Hall es que en principio el efecto Hall se obtiene a condiciones bien extremas de temperatura y de campo magnético. En algunos materiales se puede relajar un poco, pero en general son condiciones bien extremas. Acá en principio, en aislantes topológicos, si la brecha energética es suficientemente grande, esto lo podría hacer primero, por supuesto, sin campo magnético, y lo podría hacer a temperaturas más altas. Podría ver estas propiedades a temperaturas más altas. Ese es uno de los motivos por los cuales la gente habla de los aislantes topológicos también como un exponente de la familia de quantum materials, porque esencialmente hay propiedades cuánticas que ahora se van a expresar sobre un rango de energías y de longitudes que es superior al rango normal de un material. Todos los materiales están descriptos por mecánica cuántica, pero en algunos las manifestaciones se extienden en rangos de energía, longitud, etc., que son más amplios. Los aislantes topológicos son uno de ellos. Hasta ahora hablamos de aislantes topológicos en dos dimensiones. Es un poco pegado a la idea del efecto Hall cuántico entero, del modelo de Haldane, después del modelo de Keine y Mayle, estuvimos siempre pensando en dos dimensiones. Sin embargo, existen también aislantes topológicos en tres dimensiones. Si en dos dimensiones los estados son bien ordenados, esencialmente hay estados propagantes dentro de la brecha energética solamente en los bordes y son helicoidales, como les conté, en un aislante topológico en 3D eso es mucho más complicado. En general, ahora voy a tener estados que van a vivir en la superficie. Si estoy mirando dentro de la brecha energética, esos estados van a estar localizados en la superficie y van a tener mucho menos orden. No van a tener ese orden tan bonito del caso 2D. Ahora van a ser estados que son bastante más complejos. Una forma que me gusta mucho de capturar esa idea es esta slide sacada de una charla de Gene Mele. Él dice que le gusta usar esta metáfora del kindergarten. Dice que en una dimensión los estados de borde de un aislante, cuando uno está en 2D, los estados de borde son 1D y esos estados son como cuando uno tiene chicos en la escuela y están todos tomados de la mano, parece un mundo ideal. Ahora si uno los deja que salgan y jueguen en el parque, se transforman un caos y eso es lo que pasa un poco con los estados topológicos asociados a aislantes en 3D. Aislantes topológicos en 3D. En 3D ahora esencialmente está el plano en la superficie entera para jugar y ahí el movimiento es más complejo. Ya no existe ese orden tan evidente que uno tenía en los aislantes en 2D. Hasta acá preguntas. Dudas. Comentarios. Comentarios, dudas. Sí. Claro, sí, porque hay una brecha energética en el bulto, eso está. Ahora lo que pasa es que ahora los estados en el borde no van a ser estados que se propagan en direcciones tan simples. Sí, eso es lo que va a aparecer como una diferencia. Entonces, de alguna manera, ese orden perfecto que uno tenía de decir sobre este borde los estados se propagan en una sola dirección, eso se perdió. ¿Qué ocurre en lugar de eso? Bueno, ocurre esto que se ve, por ejemplo, en este gráfico. Este gráfico que está acá, el que está a la izquierda, es una imagen de, esencialmente, las bandas de energía, esto es energía de los estados electrónicos en función de K. Es un gráfico que es experimental. ¿Cómo está determinado ese gráfico? Bueno, ese gráfico está determinado con esta técnica que se llama ARPES, que les comenté que es Angle Resolve Photoemission Spectroscopy. Es esencialmente usar efecto fotoeléctrico para determinar la energía y el momento cristalino de los portadores usando luz. ¿Cómo se hace? Esencialmente uno lo que hace es ilumina con luz, saca un electrón del fondo de la banda de Valencia, lo lleva a la banda de conducción y ahora va a examinar lo que está ocurriendo. ¿Sí? ¿Hasta acá preguntas? Sí. Sí. Claro, ahora uno lo que va a estar haciendo es sacando un electrón de acá abajo, llevándolo arriba y después uno lo que va a tratar de hacer es medir el momento cristalino y uno lo puede hacer en varias direcciones espaciales, o sea que uno realmente va a poder tener el mapa 3D de cómo es la relación de dispersión. Y para eso lo que se usa es un setup que es bien parecido al del efecto fotoeléctrico. ¿Se acuerdan? En efecto fotoeléctrico uno está jugando esencialmente con esas variables, la energía de esos electrones, el vector de onda. y eso es exactamente, es una imagen reconstruida. Exactamente. Exactamente. Uno ahora lo que va a estar haciendo es teniendo en una escala de colores esa probabilidad de transición. Entonces ahora uno con esa probabilidad de transición que uno la tiene en una escala de colores, uno va a tener la posibilidad de ver dónde hay estados y dónde no, como están viendo acá. Exactamente, uno lo puede pensar en términos de esencialmente una regla de oro de Fermi, y entonces lo que va a intervenir son algunos elementos de matriz que uno calcule densidad de estados. Y al final uno lo que va a estar viendo es dónde tengo estados disponibles y dónde no. Y entonces así uno logra reconstruir esta información que es algo increíble, porque realmente tener ahora todo esto ahí condensado. Entonces eso es algo que es bien importante y es cómo se están midiendo estas cosas. Les pido un segundito, tengo que retomar en un minutito. Voy a hacer una. Vamos entonces a, vamos a seguir con la, con esto. Entonces fíjense que con, con esencialmente esta relación de dispersión que tenemos ahí, es información realmente muy valiosa. Que de no ser de esta técnica sería realmente, estaríamos mucho más ciegos. Ahora el tener acceso a esas bandas mediante esta técnica de Arpes es bien importante. Y en este gráfico en particular, lo que les estoy mostrando es, fíjense que lo que tienen es el, los estados, tal como los ve la técnica Arpes, en la superficie de un aislante topológico 3D, que es un aislante bien especial, que es este material que está acá, es bismuto 2, helenio 3. Y fíjense que, esencialmente ahora con esta técnica, uno lo que puede hacer es, cambiando los parámetros del láser este que uno está usando, uno puede mirar los estados que están en la superficie, o los estados que están más profundos. Entonces, dependiendo de la, de cuánto penetre la luz, uno puede estar midiendo lo que está pasando en la superficie, o lo que está pasando más adentro. Si uno mide lo que está pasando en la superficie, lo que ve es este cono que está acá. Fíjense que es un cono tipo, tipo Dirac, un poco más deformado, pero es un cono tipo Dirac. Y, eh, fíjense que eso esencialmente, eh, es, es lo que está ocurriendo entonces en la superficie. Si hiciera el mismo experimento, pero ahora enfocándome en lo que está pasando más al interior del material, lo que vería es un sistema que tiene, eh, una brecha energética. ¿Sí? Voy a tener una zona, eh, sin estados permitidos. Desafortunadamente olvidé de ponerlo acá, pero lo tenía inicialmente, así que me quedó solo en la superficie. Ahora, el, si uno hace un cálculo, lo que uno ve en la superficie es lo que está acá más bonito a la, a la derecha, o más simple a la derecha. Es esencialmente una especie de cono, con términos que deforman bastante la relación de dispersión. Fíjense que esto tiene correcciones más allá del, del orden lineal. Eh, entonces, eh, esencialmente lo que va a ocurrir ahora con los estados, eh, de superficie asociados a uno de estos aislantes topológicos 3D, es que tenemos una situación de alguna manera similar a la del, eh, grafeno. O sea, ahora los estados de superficie de un aislante topológico 3D se van a parecer un poco más a los estados del grafeno, con algunas diferencias en lo que hace a las propiedades del spin, que ahora tienen una, una, eh, textura que es distinta, pero, eh, se van a parecer más a los del grafeno, y por tanto, al igual que en el grafeno, los estados ahora se pueden mover en cualquier dirección. Pensando de nuevo en este, eh, en este, eh, en este cartoon de, de Mele sobre la metáfora del kindergarten, de alguna manera, eh, ahora en la superficie, los estados de eso van a poder hacer cualquier cosa. Acá hay, sí, sí. Sí, buena pregunta. Eh, bueno, esencialmente, eh, hay distintas maneras de, de, de filtrarlo. Una forma de filtrar para no tener fonones es simplemente, eh, elegir, eh, la longitud de onda de la luz que veo reemitida. Yo puedo filtrar. Los procesos que involucran fonones, eh, va a ser ahora una longitud de onda reemitida diferente del incidente. Entonces, algo que, que, así pensando un poco, uno podría usar para, para evitar ver el efecto de los fonones, si uno solamente quiere ver la energía de los electrones, es, eh, tratar de filtrar esa longitud de onda. De manera de, 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 de verse. Claro, porque lo que puedo hacer es fijarme solo en procesos que sean elásticos. Entonces, eso es una forma barata de, de sacarme de encima los procesos inelásticos de emisión, absorción de fonones que siempre van a estar. Experimentalmente, pensemos esto, porque esto es un experimento, lo pensemos como lo pensaría un experimental. Esencialmente, lo que digo es, eh, uno, eh, eh, ilumina con luz, y después hay luz que es reemitida. Si esos fotones reemitidos tienen la misma energía de los que entraron, entonces no perdí luz en el camino. No perdí energía en el camino. Entonces, lo que voy a estar mirando es si la longitud de onda reemitida es, eh, lo que podría tratar de hacer es filtrar procesos inelásticos, mirando que no haya intercambio de energía. Pero esto, hago un paréntesis, esto es una locuración que estoy pensando ahora en cómo se filtra, realmente tendría que mirar el detalle de cómo está funcionando ARPES. En, lo que estoy diciendo es una inferencia, en base a lo que conozco de espectroscopia Raman, que es diferente, pero también se usa luz, y ahí uno lo que hace es quedarse con la parte inelástica, porque eso es lo que te da la información útil. Entonces, uno podría pensar en hacer el inverso, desechar una parte y quedarse con la otra. De nada. Más preguntas. Claro, son, ahora es, exactamente, es, es tanto como, fíjate que es casi que el grafeno. Entonces, ahora uno habla de estados de superficie, son estados topológicos de superficie, son muchísimos que están ahí dando vueltas. Es bien importante. Entonces, eso es bastante diferente de lo que teníamos en otros casos. Ahora, algo que es muy curioso es que durante mucho tiempo, estos materiales topológicos, lo voy a comentar ahora como un paréntesis, uno se podría preguntar cuán exóticos son estos materiales topológicos, porque la realidad es que no son tan exóticos. Una gran parte, una parte importante de los materiales que existen son topológicos. Algunos de ellos incluso los estábamos usando sin saber que lo eran. Y hay muchos compuestos con bismuto que se estaban usando porque tenían propiedades termoeléctricas muy interesantes. Y sin embargo, nunca supimos que eran, hasta hace muy poco, que tenían estas propiedades tan extrañas. Entonces, no son tan raros. En esta tablita que está acá, que también es de una charla de Gene Mele, lo que se muestran son un poquito paralelos y diferencias entre el grafeno y estos aislantes topológicos. Entonces, acá hay algunas diferencias. Por ejemplo, una que acabo de mencionar es que, en el caso del grafeno, este efecto de deformación, el trigonal warping, es bien débil. En cambio, los aislantes topológicos en 3D es bien, bien fuerte. Si se fijan en el gráfico este que les mostré antes, la deformación es bien importante. Después hay, bueno, muchas otras propiedades. Algunas que tienen que ver con cómo entra el spin y demás, que no las voy a comentar mucho más ahora. Ahora, lo que quisiera comentar también a nivel informativo, es que hasta acá hablamos de efectos topológicos en semiconductores o aislantes. Y de hecho, una de las cosas que les hice énfasis, es que si tenía una sola banda, que es lo que pasa, por ejemplo, en un metal, no tengo propiedades topológicas. O si estoy mirando fuera de una brecha energética, en general no tengo un invariante bien definido, no tengo propiedades topológicas. Y eso era, de hecho, lo que la mayor parte de la gente pensaba hasta hace algunos años. Después lo que ocurrió fue que la gente se empezó a dar cuenta de que uno en realidad sí puede hablar también de propiedades topológicas, de estados, de superficie, o de bordes topológicos, aún en un metal. Las cosas ahí se ponen bastante más interesantes y también complicadas, porque ahora uno empieza a pensar en fases que son gaples, o sea, que no tienen brecha energética, pero que son topológicas. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en lo que la gente llama semimetales de baile, que es una fase bien reciente, se encuentra experimentalmente por primera vez en el año 2015, y desde entonces ha habido una serie enorme de resultados en este campo, que lo han vuelto realmente un campo muy activo. Entonces, una forma de encarar este tema es pensar en encontrar una especie de análogo tridimensional del grafeno. Entonces, ahora no vamos a pensar en encontrar, a partir de tratar de hacer que un material sea aislante y después buscar propiedades topológicas, no, vamos a tratar de pensar en el análogo 3D del grafeno. Esto, inicialmente ya había discusiones en los primeros días de la mecánica cuántica, pero en un contexto más general, Dirac, esencialmente, describe electrones y positrones con una ecuación, que es una ecuación 4x4. A baile se le ocurre usar un solo bloque de eso para describir una partícula con una única quiralidad, por decirlo de alguna forma. Y bueno, y eso se remonta entonces a los primeros días de la mecánica cuántica, cuando la gente pensaba en efectos relativistas y demás, y parecía que todavía ha quedado ahí. De hecho, hay algún estudio histórico reciente que muestra que Heisenberg, aparentemente, había estado muy cerca de todas estas cosas, trabajando en modelos de redes, esencialmente, modelos discretos, más parecidos a lo que es un typebinding, y que en algún momento los había desechado porque los resultados le parecían demasiado locos, y sin embargo, hoy estas cosas hasta se ven experimentalmente. Entonces, una primera pregunta es cuándo esperar algo parecido a un punto de Dirac en un material. Entonces, partimos de un HDK 2x2, como se muestra ahí, que lo descomponemos de matrices de Pauli, como ya hicimos en el caso del modelo de SSH, el modelo de Haldane y demás. Uno puede obtener de manera genérica cuáles son las bandas en base a esos coeficientes, y entonces uno llega a esta expresión que está acá, donde tengo dos bandas, con energías más menos, y tengo acá un F de K, más menos esta raíz cuadrada de estos G, J, K al cuadrado. Entonces, uno lo que dice es que normalmente estas dos bandas separadas, estas ramas que tengo con el signo más y menos, se tocan si G, J es igual a cero para algún K cero. Sí, y para todos los J. Entonces, en ese punto lo que ocurre es que estos estados no se desdoblan, entonces tengo un punto donde las bandas se tocan, y eso sería una especie de punto de Dirac. Entonces, en dos dimensiones, que es lo que estuvimos lidiando hasta ahora, eso es posible siempre que el coeficiente de la tercera matriz de Pauli, de sigma Z, sea nulo. Si ese coeficiente es no nulo, entonces se abre un gap, que es lo que vimos que pasa para el nitro de boro o para el grafeno sobre un sustrato particular. Entonces, en dos dimensiones hace falta imponer una condición extra, que es que el coeficiente de sigma Z se anule. Sin embargo, si me voy a tres dimensiones, el juego se vuelve muy diferente. ¿Hasta acá preguntas? ¿Dudas? En 3D vamos a ver que este juego es bien distinto. Ahora, en 3D podemos cambiar cada uno de esos tres coeficientes, esos G, J, K. Puedo tomar el G1, G2, G3. Ahora los puedo cambiar. Y en principio puedo conseguir una condición tal como la que estaba escribiendo ahí, de manera relativamente general. Me doy cuenta de que siempre puedo conseguir una situación así, en general, sin necesidad de hacer ninguna sintonía fina. ¿Cómo puedo darme cuenta de eso? Bueno, una forma de pensar eso es pensar que cada una de estas ecuaciones, G, J, D, K, cada una de estas G, J, D, K, las puedo pensar como que me definen una superficie. Entonces, ahora lo que tengo son tres de esas y puedo ver que dos se pueden cortar de manera relativamente general. Y ahora tener un corte con una tercera en un punto es algo que también puede ocurrir de forma relativamente general. Entonces, en general, dos de estas superficies se intersectan en una línea y ahora cuando pongo una tercera me queda un punto. Y eso es esencialmente lo que va a estar pasando. Entonces, en general voy a pensar en un hamiltoniano efectivo que tiene esta forma. Fíjense que lo que me armo es alguna energía de base, una matriz identidad 2 por 2, los coeficientes de la matriz de Pauli con alguna velocidad efectiva que es esta VJ en cada dirección. Y ahora si veo que aplico, por ejemplo, alguna perturbación, en general esa perturbación lo que va a hacer es me va a correr estos puntos, pero no me va a agregar un gap. Porque ahora no tengo esta tercera matriz de Pauli que viene y me abre un gap, porque acá ya estoy usando las tres matrices de Pauli, entonces no puedo abrir un gap de manera tan simple. Eventualmente lo que hace ahora agregar un término que sí o sí lo voy a escribir como una de estas tres matrices de Pauli, o una combinación de ellas es me va a eventualmente cambiar el punto donde se corta en esta superficie, me lo va a correr, pero no me va a abrir un gap, no me va a hacer desaparecer ese punto de corte. Entonces de esa manera simple y geométricamente puedo ver que estos puntos en general van a estar de manera más general y van a ser un poco más robustos, porque si ahora les agrego una perturbación se me corre el punto, pero al sistema no se le abre un gap. Entonces, sí, sí. Bueno, este Hamiltoniano efectivo esencialmente es pensar en una linearización, una aproximación lineal de este h de k. Exactamente, el k0, entonces alrededor de k0 hago un Taylor. Y entonces tengo, estos en principio son coeficientes relativamente genéricos, donde acá les puse nombres que son indicativos de qué física van a tener, estos esencialmente son como velocidades a lo largo de estas direcciones. O sea que es muy parecido a lo que hicimos con el grafeno, pero ahora para un caso 3D. La diferencia crucial es que ahora tengo una componente en sigma z que antes no tenía. Más preguntas. Sí. Lo que pasa es que este cambia con J, ¿cierto? O sea, estos no tienen por qué ser iguales a priori, podría ser anisotrópico. De hecho, en la mayor parte de los casos es anisotrópico. O sea, el bx, bi, bz son distintos, en general. Sí. Sí, no, no hay problema. Pero esos en general son anisotrópicos. Pero lo que es interesante es que al estar el sigma z adentro, ahora no puedo poner un término extra que me abra un gap tan fácil. Lo único que hace a poner un término extra es correrme este k0 en alguna de sus componentes. Pero ahora no me abre un gap. Entonces esa degeneración va a seguir estando, corrida eventualmente, pero sigue estando. Y eso es bien importante. ¿Qué más? Ahora, uno puede pensar, si ahora uno piensa en estos fermiones de Bile que aparecen en física relativista, uno genéricamente tiene un hamiltoniano de esta forma que está acá. Esta es la forma que uno encuentra más o menos en libros de texto, pensando en estos fermiones de Bile, que son como agarrar la ecuación de Dirac y ahora dividir en una sola de las partículas con una única quiralidad, no quedarse con las dos. Entonces, ahora, cuando uno tiene normalmente estos puntos, aparecen típicamente de a pares, uno con una quiralidad y otro con otra, de manera de que globalmente esto siga teniendo sentido. Ahora, la pregunta va a ser, ¿tenemos espacio para tener alguna propiedad topológica en un sistema que ahora va a ser un metal que no va a tener, no va a tener, no va a tener brecha energética? Hay espacio. Entonces, ahí lo que quiero recuperar es algo que les dije en algunas clases anteriores, que es que cada vez que en sentido físico, en materia condensada o en otras áreas de la física, uno está hablando de un aislante topológico, de estados topológicos, uno de fondo lo que está pensando es en que existe lo que uno llama una correspondencia backbounder. Y ese nombre topológico que uno está poniendo ahí es esencialmente un proxy para significar que existe esto que llamamos correspondencia backbounder. O sea, que existe algún objeto que uno llama un invariante topológico que se calcula solamente en base a las propiedades del bulk y del material que puedo conectar a lo que va a ocurrir en la frontera del material cuando el material lo corto y es finito. Entonces, ahora esencialmente lo que uno va a estar significando es la existencia de alguna especie de correspondencia backbounder. Entonces, si uno ahora se piensa a la luz de eso, esta pregunta, si ahora uno quiere tener alguna especie de estado topológico en un metal, uno tendría que probar que ese estado topológico uno lo puede relacionar con una propiedad del bulto del material, del bulk. Y esas propiedades existen y son los que se llaman arcos de Fermi, que es algo muy curioso, en general lleva un rato entenderlo. Acá hay algunas figuras de este radio que está acá, que es muy bueno, de Bafek y Disvanet, que apareció ya hace algunos años. Esencialmente lo que ocurre es que si uno piensa en un material donde están estos nodos, ahora no de Dirac, sino de Bile, que están representados acá alrededor de estos, fíjense, son los vértices de estos conos, estos nodos vienen de a pares. Uno tiene una quiralidad, el otro tiene la quiralidad opuesta. Esos nodos están acá, en este puntito azul y este puntito rojo que tengo. Acá, en este gráfico, lo que tengo es la zona de Brillouin en 3D del material. Entonces ahí empieza a doler un poco más la cabeza, porque ahora es un material en 3D, entonces la zona de Brillouin vive en 3D, ahí adentro viven estos puntos, que son los puntos donde está la degeneración, y en particular estos que voy a llamar nodos de Bile. Ahora, lo que va a ocurrir es que, en general, ahora qué invariante topológico uso es algo complicado. Lo que puedo hacer es hacer cortes en esa zona de Brillouin, y en estos planos, por ejemplo, este plano azul de acá, calcular un número de churn. Entonces lo que puedo hacer es agarrar los autoestados del sistema, ponerlos en la fórmula del número de churn, y restringir la integral a, por ejemplo, este plano azul. Calculo un número de churn y supongamos que me da cero. Ahora, algo interesante que ocurre, es que entre estos nodos que están acá, en general uno lo que encuentra es que se comportan como si fueran fuentes o sumideros de curvatura de Berry. O sea, realmente son como monópolos. Entonces, ahora desde ellos va a salir esta propiedad singular que me va a dar una curvatura de Berry no nula, va a entrar. Y lo que encuentro en el caso de estos nodos tipo Bile es que si tengo planos que en general están a lo largo de las líneas que unen, o sea, que son perpendiculares a estas líneas que unen los nodos, ahí sí tengo un número de churn sobre ese plano que es no nulo. Entonces, haciendo todo ese juego, yo puedo empezar a inferir que va a haber algunas líneas singulares en el momento en que ahora corto mi sólido, si yo ahora corto el sólido y lo limito y me quedo con una superficie de este sólido 3D, voy a ver que voy a tener ahora estados que se van a mover siguiendo estas líneas singulares que están acá, que son los que la gente llama arcos de Fermi. que es algo bien, bien curioso. Esencialmente lo que va a ocurrir es que ahora estos materiales 3D que en su seno tienen estos nodos de Bile, que vienen de a pares, son con una quiralidad y con otra, el momento en que corte ese sólido, ahora van a aparecer en la superficie estados asociados a ellos que esencialmente solo aparecen porque esos nodos están muy profundos en el balk del cristal y esos son los que la gente llama arcos de Fermi que son realmente más complejos de entender que las cosas que hemos visto hasta ahora experimentalmente se ven, estas son imágenes nuevamente arpes de lo que ocurre. Acá se están mostrando los nodos de Bile y aparecen estas líneas que son los arcos de Fermi que esencialmente ahora van a ser estos estados que van a estar puenteando estos nodos en estos sistemas ahora en 3 dimensiones. Este es el primer paper experimental que aparece en el año 2015, perdón que me faltó acá la referencia, no está, acá hay algunos que están referenciados. Hay de todos los tipos, cuando la gente hace gráficos de estos o los mide experimentalmente, hay de muchos tipos, fíjense que acá hay nodos más complejos, hay sólidos que normalmente tienen decenas de estos nodos de Bile en su estructura, o sea que son bien complicados de entender porque ahora tenemos no dos sino decenas, podemos tener 24 de estos en un sólido. Hay muchísimos experimentos que se han hecho desde entonces sobre esta área y nada, es una puerta de entrada a fases de la materia, como les decía, donde ahora tenemos estados topológicos en un sistema que no tiene brecha energética y eso a nivel un poco informativo, como para que tengan idea de que estas fases existen, son realmente fascinantes y son distintas, son distintas, siempre hay lo que nos llama mucho la atención es la diferencia. Entonces, las cosas que discutimos hoy brevemente, vimos, comentamos sobre aislantes topológicos en tres dimensiones, vimos que efectivamente existen, ahora los estados topológicos asociados son estados que viven sobre la frontera de ese sólido, entonces son estados de superficie, vimos que no tienen el mismo alto grado de orden que hay para los estados topológicos asociados a aislantes topológicos en dos dimensiones, estos son más complicados, y les comenté un poquito sobre estas fases topológicas que no tienen brecha energética, como los semimetales de Bail, que se están estudiando hoy mucho, como para que tengan una idea de que existen. Hasta acá preguntas, dudas. Sí, con confianza. Bueno, es más complejo, porque fíjate que ahora lo que uno hace en esta dimensionalidad es un poco esto que les decía acá, que uno ahora hace una especie de tomografía en la zona de Brillouin de las curvaturas de Berry y el número de Charn que voy calculando por plano, ¿no? Entonces tengo mi zona de Brillouin que es 3D, ahí adentro tengo mis nodos de Bail, y ahora lo que hago es como una especie de tomografía. Voy calculando la curvatura de Berry plano por plano, la integro y me fijo en el número de Charn en los planos. Sí. Claro, porque ahora lo que va a ocurrir es que esencialmente la única manera de tener un número de Charn no nulo va a ser tener esencialmente el plano atravesado por estas líneas. Entonces fíjense que por ejemplo como en este plano de acá no estoy atravesado por estas líneas que van desde uno de estos polos hacia el otro entonces acá no tengo el número de Charn no nulo el número de Charn es cero. En cambio acá sí y ahí uno podría empezar a pensar en una especie de analogía pero lo que es más complejo es que no tengo un invariante así fácil que calculo en 3D lo que hago es esta especie de tomografía tengo que hacerlo plano a plano sí 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 Bueno Buena pregunta Bueno, ahí pasa En ese sentido Hacia afuera del cubo no es distinto De lo que pasa en cualquier sólido Sí, esencialmente Mis electrones no salen del sólido Exactamente O sea, están en un estado que es estable ahí Y se quedan adentro del sólido Ahora, hacia adentro Lo que sí ocurre es que esto no va a ser El mismo tipo de decaimiento que tengo En un aislante topológico 3D Donde los estados en un aislante topológico 3D Los estados de superficie Decaen exponencialmente hacia adentro de la muestra Acá, en realidad Eso no va a pasar de la misma forma Porque sí tengo una especie de leak Hacia adentro de la muestra Porque adentro tengo estados Entonces sí va a haber una penetración Que es... Sí Exacto, exacto Porque ahora fíjense que lo que va a ocurrir Es que voy a tener una cierta densidad Que es baja Pero está muy cerquita De estos nodos de bailo Entonces eso va a hacer Que ahora sí tengo estados adentro Hacia donde los estados van a poder penetrar Lo cierto es que estos estados Van a estar bien Relativamente localizados en la superficie Los estados asociados a los arcos de Fermi Van a estar relativamente localizados en la superficie Pero no de manera tan fuerte Como en el caso del aislante 3D Porque acá sí siempre tengo un leak Porque tengo estados en el bulto Eso va a ser... Eso va a ser un poquito distinto Y es más complejo Realmente es... Bastante más complejo Más preguntas, dudas La clase que viene Lo que vamos a hacer es Continuar un poquito Para dar algo de perspectiva Vamos a hacer un resumen Y vamos a dar un poquito de perspectiva Sobre muchas otras cosas Que se están haciendo hoy en este campo Por ejemplo Uno puede pensar ahora En buscar propiedades topológicas En sistemas que van a estar Por ejemplo iluminados por LUX Uno puede pensar incluso en sistemas Donde ahora uno Agrega efectos como ganancias y pérdidas Que es lo que ocurre por ejemplo En sistemas fotónicos O para dar cuenta de interacciones Electrón-electrón Electrón-fonón En un material al nivel más simple Y todas esas cosas Empiezan a agregar Campos O subáreas De este campo De los aislantes topológicos Donde la gente Se está interesando cada vez más En particular Una de las cosas Que la gente Está estudiando más En los últimos años Tiene que ver con Esto que se llama Propiedades topológicas En sistemas Fuera del equilibrio Y un poco de eso Voy a comentar La clase próxima Como para que tengan Un pantallazo General Entonces ahí con eso Voy a detener La grabación Y me quedo Por si hay más preguntas Gracias Gracias Adiós.